Hola Hola, bienvenidos a un nuevo video Hola Aquí está la lengua de suegra Aquí está la lengua de su suegra La lengua de la suegra de los suscriptores Mira como se transparenta los pies ¿Vas a explicar cómo haces? ¿Explicó cómo? ¿Cómo dijo que es? Que lo guiñemos y salgamos corriendo Que caiga Que pase él y voy a... Pase ¡Pase! ¡Vanessa! 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 Mira que este bolado la han puesto para... ¿Te vas a botar la mata? No Para acá ¿El qué? Ah, pero aquí voy a grabarla, eh Más fuerza tenemos Y que bote la rama Le voy a quitar la mata La mata, ¿ya no sirve? No, y la mata se huele ¡Ah! Sí Sí, es escandalosa la carina Niña, la déjame usarla No puedo hacer fuerza Tienes vos No, lo puedes hacer vos Ya la vas a la... Puele que estar la más ¡Ah! El rey no, no sabe el... Él, lo... ¿Qué pedo se agarra, mamá? No tiene acudir Agárrenlo, agárrenlo ¿Y cómo lo vamos a agarrar? Agárrenlo Agárrenlo Te aseguro que Y con eso lo vamos a cortar Ya no lo guiñes Te va a caer el cuotero ¿Te va a caer el cuotero? Sí Amaduro Amaduro Ahí le voy a tomar una foto cortando Ahí le voy a tomar una foto cortando Me va a botar agua ¿Vos? Le voy a tomar una foto ahí con ¿Aquí con él así? Mira, bien, está bien Manchón Te vas a caer Acercate un poquito más Ya Ya Me corten A cortarlo Mira, para abajo ¿Cómo lo corta? Ya Eso es largo ¿Y dónde lo vas a agarrar según vos? No, la Gloria me dijo que le cortaran la típica Pero hasta por aquí Ves que esta no la ayuda a la mente Vanesa Aquí lo agarras mamita ¿Y a dónde? ¿A dónde? Ya nos quemó la carina Ay, pobrecita No te voy a caer encima de la leche ¿Muchas leche? ¿Te voy a pagar para tu cumpleaños? Cerrate Agarré el manual Uy, vos Te va a caer agua ahí, Gaby Agarralo Y cuando se venga de un solo Y si lo botamos Yo siento que mis brazos Dale Agárrenlo No van a soportar No creo que sean tan inútiles Mentira Agua le va a caer a la Gaby Sí, hacia la cabecita La cabecita Hacia la cabecita ¿Viste dónde cayó agua el día Y que ya me caía? ¿Dónde va a chorrías? Eso y Es cuando esa Espérate Espérate Dale Dale Trata Dice que iba a la cara a luz Me está cayendo un montón de agua Deja Leche En el brazo Me está cayendo un montón de agua Me pico De brincar Al fin puede hacer algo Que gran racimo Anda lavaste mamita Anda lavaste ¿Me le cayó a vos? Anda lavaste A las que le cayó Que se vayan a lavar Yo voy a dar risulta A los ustedes Mardos Viene el agua Gaby Llévate Señor Jesús Te ilumió Vaya el agua Vaya el racimo Aquí ya me pongo Mira como está ya La Vanessa no iba a tener la fuerza suficiente Para mostrarlo así Puro mono Que chistoso Coca-Cola Mira Mira que gran racimo Para hacer este Camales ¿Al cuánto tiempo? ¿No? ¿No? ¿Al cuánto tiempo da Los racimos esos? Si me vayas No me vayas Me voy Me voy Me voy De verdad Y la mata Esa ya no sirve No Me voy Un racimo Y no tiene que abordar Un racimo Y no Pachito Yo pensé que sí Ahí van los hijos Va Vanesa Se puede apurar Niña ¿Va qué rojo me quedó? A mí aquí me cayó Nada más Se siente bien pegajosa Pero mira Tenía maduro Y este Se abrió Se cortó Se cortó Este ¿Cómo se llama? Manzano 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 Manzanito Manzanito Cortamos De varón entonces Ajá Manzanito Ay no Desde la cabeza Ay no Y lo que nos falta Ay Esperate Mirá Karina Mira allá Como está La huerta La huerta ¿Por qué la botan? No Y yo diciendo que el agua era porque pensé que pringa No 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 Karina Se va a caer en volar Vanesa Se va a caer en el carro viajero Este es el hoyo que decís que tenés Ajá Este es el hoyo atrás De la vainicena Solo uno te quedó de tantos Es que no te va a quedar un montón de hoyos No te quedan señas Te quedan Aquí me quedó Mira Aquí tengo un hoyo Yo también Me quedó uno Yo tengo una cicatriz en la espalda ¿Qué ves? No Porque me tendría que bajar todo Bájatelo Bájatelo ¿Y cuál es el problema? Aquí de las mujeres sabemos nosotros Aquí De aquí no va a salir Dijo Voy a tomarme una foto No, no hay integrantes Este es pantalla verde Oye Tiktok Pantalla verde Ch, 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 ch Ya, queda bien ¡Uy! Bueno, estamos viendo la foto Águila está viendo ¡Hola! ¿No le gusta estar en el baile de Peter la Águila? Peter la Águila Peter la Águila ¿Sabes cómo todo eso hace? Como que fuera una vampirina ¿Va que sí? Claro Con el polado Con esto Ajá Claro Miren, este es el racimo Que costaron las chicas Bichas, ¿a qué hora son, pues? Las doce Ah, ¿sí? Las doce Bichas, ¿por qué no venimos bien tarde? ¿No son? Bueno, después ahí estamos Sabemos que ahí viene el agua Sí Después de esto vamos a ir a hacer Sí, a hacer eso A sacar, a sacar las hojas Y a sacarlas ¿Los vamos a ayudar a un gran tiempo? No, pero vamos bastante Cuesta cuando hay solamente una mano Pasamos bastante Pero como no somos expertos en eso No podemos La verdad Así, o sea No puedo Eso que le echas Envolver Pero la Gaby es lo mismo Que estabas haciendo ayer Ajá Y la una y las otras Sacando las tuces Pero las tuces deben quedar bien bonitas Ayer quedaron bien bonitas Estaban saliendo Bien lindas Pero porque la Gaby las sabía cortar Ajá No, es que le di un gran martillo Le di Cuando, cuando me hacían reír Hasta por la nariz No, es de mi hermana Ajá Que comience Mire, ya les vamos a hacer unos videos Ahí haciendo tamalitos De elote Como dijo aquel Que se llamaban este Este, así se llamarán En otros países Mira la mano Y para ir a moler ¿Cómo se muele la Gaby? No Tenemos que subir Como el guacal de mayo Y cuando vengamos de regreso Y bien y botamos el bolado Un chollón Que no tenemos Siempre digo que no voy a hacer esta cara Y me toman captura Los suscriptores Si no, como me van a hacer Bien, mejor así Voy a salir ahora ¿Te quitaste las cejas? ¿Sí? Bien chivas Se han quedado fijando Pero bien ligerito Le crece a la uno de regreso Sí Hay un bolado Que dicen que no les pareció No te había fijado pues Desde el día Me la corté No, hasta ahorita Que te vine cerca Así del lado Te vi Te vi Te ve Te hace cinco días Es que la tu hija Y la tenía bien larga Que es lo que cae pues Sringas de agua Sringas de agua Y mira como está allá Lo que vamos a hacer ahorita Vamos a llevar un tronco Y para estar Quitándole las tus Estamos en Dubai Por el cielo Y aquí es New York Miami Pero antes que se ponga La negrura Así como a hierba Ah, hoy vamos al palo De jocotes Pero de que Ah, sí Ah, sí Allí hubiéramos ido Ahorita que hicimos estos videos Pues sí Pero ya nos olvidó Después vamos Nos vamos a despedir ¿Quieres tener maduros? Sí Ahora sí Nos vamos a despedir Mi gente Nos vemos en un próximo Bye Bye mi gente Bye Bye Bye